¡Suscríbete al canal! Me parece que se hizo... ¡Corre Cirino! ¡Saca a Draghi! ¡Gana bien Cristian Draghi! ¡Metía para Estarlu que está habilitado! ¡Va a... ¡La hace para el turco! ¿Se equivocó el turco? ¡Ah, bueno! Diga que estaba Cristian Draghi en el fondo, ¿eh? Porque si no, se va a ir al segundo descuento. Arriba va a ir el turco. Le que va a quedar otra vez en el medio para Juventud. Va a trabar Cristian Draghi. Lo hace fuerte, como en el campito. Bulgarelli. A buscar abajo iba Gonzalo. Va a cortar muy bien Cristian Draghi. Tremendo lo de Cristian. Por el otro sector está Leclerc. Jara, Jara, Jara. Cristian Draghi. Corta, firme. El central de Rivalabia. Ya sale jugando. ¡Valiente! Unos pies hacia adelante, Draghi. Zay la metió para Pagliu. La dejaron para Contrera. Sale Draghi. Bien el de la barrea. Un quite bárbaro del central de Rivalabia. Recibe Leclerc. Se va Leclerc. Va a meter el pelotazo. Lo busca Diego Fabián Espíndola. Abajo la pelota. Padilla en penal. Pero no había. Queda la pelota. Sin embargo la va a meter Sánchez. Va para Padilla. Viene con Padilla. Padilla, pelota para el número 9. Justito para cortar Cristian Draghi. Paglione. Va a meter el centro. La deja cortita para el 9. Gana en el fondo Draghi. Y sale a Bastianini. Y la abrió para Álvaro Martínez. Y le pega fuerte Martínez. Buscando a Ceballos. Va a ganar Draghi. Ganó de cabeza Draghi. Pelota para Márquez. Gana arriba Draghi. Una vez. Dos veces. Tres veces Draghi. Técnico. Romero. Treinta. Corriendo viene llegando la gente. Como yo también. Que llegamos sobre la hora. Sí, está viniendo mucha gente. Le pega fuerte y para arriba. Y va Matías Esbruni. Va con Gonzalo Goh. Gana Draghi. Y Draghi para el chinelo Patricio Rubio. Que la baja con el... Viene en el centro. No, saca de cabeza Draghi. Va a venir el centro. Viene el centro. Hay un cabezazo de Draghi. Y la rechaza. La rechaza Nini. Y va Bastianini. Y la jugó para Bestia. Y la metió en el área. Draghi de cabeza. Y le queda Rosales. Y le va a quedar Esternub. Y va el pájaro. Y va Gómez. Y va a meter el centro. Le va a pegar al centro. Viene el centro al área. Draghi de cabeza. Ante Toseto. Rechaza. La pelota ahora está en poder de Rivadavia. La tiene Cristian Draghi en el fondo. Pelotazo largo de Cristian Draghi. De largo pasaba Díaz. Ahora lo presiona García. Mete el pelotazo largo para Ceballos. Vaya Vescox pero gana Draghi. Y le pega fuerte para arriba de la barría. Y va a buscar el chaqueño Barbosa arriba. Pelotecho largo buscándolo. Al hombre de Patronato. Cortaba Draghi. El desnivel. Viene el centro al área. Y un cabezazo agarrado. Y otro cabezazo. Martínez. Un rebote. Le pegó. Pegó en el dragón. Gol. De Rivadavia. Para Midraghi. Una serie de rebotes. Y el de Olavarría. El de Olavarría. El número dos. Le pegó fuerte. Pegó en el dragón. ¿El de Olavarría? Pues antes. Y el de Olavarría.